Con mucha emoción y esperanza, Don Huicho espera la temporada navideña, pues desde hace 40 años se dedica a la fabricación de casitas para nacimientos. Fue su padre quien le inculcó esta tradición, y hoy en día, a sus 62 años y con una discapacidad, no es ninguna limitante para elaborar un aproximado de 150 portales navideños de diversos tamaños y precios, que van desde los 50 pesos a los 500 pesos. Desde el mes de mayo, empieza a preparar el material para la elaboración de estos portales, que van desde una altura de 15 centímetros hasta los más grandes de un metro con 40 centímetros. Me gustó la diseña. ¿De dónde aprendió este oficio usted? Mi papá, 20 centímetros por 15. ¿Y la más grandota? La más grande que yo es este, uno 20, uno 40. Elaborados con madera y zacate, Don José Luis Moreno pone todo su entusiasmo en cada una de sus piezas. Mientras las fabrica, dice recordar aquellos tiempos donde su padre le enseñaba a realizar estos portales. En cada una de las piezas, Don Luis ve una forma de recordar el legado que le dejó su padre y cuenta que le toma alrededor de cuatro horas el realizar un portalito, por lo que con meses de anticipación empieza con calma a elaborar portales de diferentes medidas, pues desde noviembre la gente empieza a buscarlo para comprar sus piezas. El negocio de Don Luis está ubicado en la calle Francisco Villa 501, zona centro, frente al templo de San Gonzalo. Meganoticias. 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 Gracias.